hola a todos bienvenidos a ideas hazlo tú mismo el día de hoy les traigo esta nueva idea de costura es una mascarilla protectora o un tapabocas súper súper fácil de hacer lo pueden hacer ustedes con máquina de coser o sin máquina de coser como quieran y no tienen que tener nada de tela especial ni nada por el estilo pueden cortar una camiseta o un pantalón tight algo así que tengan viejo que no quieran utilizar y ya está no es más es elástico la idea es que lo hagan en una tela elástica por ejemplo jersey entonces cualquier tipo de tela elástica si tienen algo que ya no quieren utilizar que ya no usen que sea viejo que esté roto pero les queda un pedacito pues bueno ahí pueden utilizarlo para hacer esta mascarilla simplemente tenemos que abrir los huequitos y hacer una costura bueno bueno aquí está esta que es como nuestra campana con la que empezamos siempre el molde es el mismo prácticamente encuentran el dibujo en uno de los vídeos anteriores si no saben cómo hacerlo es como este pedacito de campana y son reflejadas una hacia cada lado entonces tenemos dos pedacitos necesitan su tela sus alfileres o ganchos yo prefiero ganchos en este caso porque los alfileres dejan huequitos en la tela si lo han visto con sus camisetas los alfileres dejan huequitos en la tela entonces es mejor no tener huequitos en la tela bueno bueno vamos a unir los dos pedacitos de tela uno sobre el otro con la cara bonita hacia adentro sé que aquí no se nota muy fácilmente cuál es la cara bonita pero les digo la cara bonita está hacia adentro nosotros vemos el revés de la tela por fuera y vamos a hacer esta costura pueden hacerla a mano oa máquina yo en este caso la voy a hacer a máquina para hacerla más rápido simplemente vamos a coser aquí puede pasar si lo van a hacer a máquina una costura en zig zag primero por aquí todo esto y luego pasar una costura recta para que se vea mejor terminada de la costura entonces una por fuera y la otra por dentro miren a esto me refería yo la costura en zig zag allá pegadita a la punta y por dentro más hacia adentro la costura la costura recta y así se ve mucho mejor y con esto además ya me queda terminada mi mascarilla no tengo que hacer absolutamente nada más ahí ya está terminada está la parte que es redondeada para la nariz la boca y la quijada y listo o el mentón y como la tela es elástica no tenemos que utilizar bandas elásticas simplemente hacemos estos huequitos para eso hagan un cortecito con las tigeras y luego empiecen a agrandar el hueco y listo no es más se estira bastante se estira suficiente si se estira demasiado hagan un nudo pero pues esta es la forma básica y esta es la forma más fácil de hacer una mascarilla en dos minutos y literalmente en dos minutos cortan la tela abren el huequito cosen aquí y listo nada más eso es todo les funciona les sirve sirve cualquier tamaño porque como les digo la tela es bastante elástica y estira lo suficiente y bueno no hay que hacer nada más se puede hacer a mano o a máquina dependiendo de lo que ustedes quieren si no tienen máquina de coser pueden coser la misma costura que les mostré simplemente a mano y eso es todo no es más cortan su tela abren el huequito cosen la costura y listo no es más bueno espero que les haya gustado la idea y el tutorial súper rapidísimo si les gustaron bueno dejen un me gusta no se les olvide suscribirse a nuestro canal recuerden que es completamente gratis y activen la campanita nos vemos en la próxima chao